Y bueno, pues lo hacemos otro día, adiós. Callate, niña. Cuidado. Soy punky. Me encanta esta mesa, soy la que he querido dibujar. A poner nuestros manos. A poner nuestros manos. Hola, yo soy 9145201171993916 y mi DNI es 09444710J. Pertenezco a la Escuela de Bella, estoy en cuarto curso y es mi compañero con el que voy a trabajar. Yo soy 49571685195191, con DNI 48108053B, residiendo en Barcelona. El nombre que he dado está en números porque un tema que hemos decidido trabajar está definido en la RAE. Tercera definición, matemáticamente. El objetivo es hacer una animación, una muestra de arte y somos defensores de que nuestras universidades trabajen juntas. Arquitectura y bellas artes están divididas por una calle y creemos que es un límite absurdo. Hola, soy 9145201171993976. El etimil, también codificado, pero esta vez simplemente al revés. Yo soy estudiante de medias artes, estoy en cuarto y a través del cubo es como vamos a trabajar. Así es la parte 1 de nuestra hemeroteca, se puede decir, digital. Tenemos también una propuesta de archivo para organizar nuestro trabajo y el segundo resultado es el límite matemático. Entonces nos pareció adecuado expresarnos de tal manera. Nuestro proyecto, como ya podéis intuir, tiene como tema central el límite, especialmente el límite de las ciudades. Va, hacemos una prueba, a ver qué sale. Y durante este fin de semana hemos estado trabajando y hemos llegado a unos conceptos básicos, que ahora él os dirá. Etimil, o límite. Y el bucle, el cubo, el cubo, el cubo. Barcelona, sábado 3 de marzo de 2012, primera retransmisión. 715, archivo 1, biblioteca local. Aguanta. Que lo volvemos a hacer o ya salgamos para abajo.